El reloj de campanas, tócame deprisa, el reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. Mi nombre es Laura Hernández Santos, pertenezco a la Asociación de Mujeres de Aguachapán, que a la vez pertenecen a la Ramoes, que es una red de mujeres del occidente de El Salvador. Y a la vez también pertenecemos a la RAES, que es la red de agroecología. Y pues mi emprendimiento nace de la iniciativa de un taller, en el que me enteré de que lo estaban impartiendo y pues yo decidí ir a aprender a hacer lo que es la cosmética natural. Pues yo siempre estaba trabajando con químicos porque soy cosmetóloga. Y la verdad yo decía, como voy a estar en una asociación donde nos inclinamos un poco a la agroecología y yo tratando con químicos. Entonces me decidí mejor a aprender un poquito de eso para poder hacer conciencia a las personas de lo que estamos utilizando, que nos hace mal, se nos cae el cabello y todo. Entonces ahora trabajo con esos productos que a la vez ya tengo dos años y medio de estar trabajando en lo que es la venta. En este caso les voy a dar el taller de hacer un jabón de rosa de castilla. Lo vamos a hacer con puros pétalos de rosa de castilla. Como primer paso la guincerina la picamos, la ponemos en baño amarillo. Luego cuando ya está totalmente líquida la sacamos, no dejamos que hierva porque si hierve nos lo hace espumar. Mira, no tiene casi nada de espuma. Si hierve espuma, se te va a arruinar, se te va a hacer burbuja y no lo vas a poder, no va a salir así la consistencia del jabón. Le doy aceite de coco porque este es un jabón hidratado. Me voy a poner 15 gotas de colágeno, colágeno puro. Una cápsula de vitamina E. Y vamos a poner 20 gotas de vinagre. Le doy manzana. La que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva honretas a su tierra madre, la que lleva honretas a su tierra madre. Por qué de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita. El vinagre de manzana te ayuda para presentar el jabón, porque este lo puede utilizar hasta 6 meses, no se trabaja más, no va a perder su propiedad. El color le puedes poner color para cosméticos o para comida. Y ahora vamos a poner unos huevos. Y ahora vamos a poner unos huevos. No lo queremos ni un huevo. Si agarra color. Es más. Y por último le vamos a poner lo que es la fragancia. Siempre en aceite. Una de rosas rojas. Y vamos a poner 20 gotitas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre. La que lleva ofrendas a su tierra madre. Por qué de sus hijas ella necesita. De más. 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 Como un truco la verdad. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué de sus hijas ella necesita?